Paco, un gol, otro gol, todas las fechas un gol y este gol, sí, para llegar a la final. Bueno, sí, la verdad que otro gol más, importantísimo para mí, convertir, y bueno, este es especial que nos va a dar el pase a la final. Bueno, como te están esperando también para la radio, porque están en vivo, te doy la posibilidad de que vos saludes a la gente que quieras, como siempre. Bueno, primero que nada, déjame saludar a toda mi familia, que es una semana complicada, donde tuvimos la pérdida de la abuela, y este triunfo, este pase para la final, es ella que me está apoyando allá arriba, y para mi familia que está acá y para los viroes. Muchas gracias, felicitaciones.